En la antigüedad, el cuidado de manos, comúnmente llamado manicurí, era un privilegio del que solamente algunos ricos podían gozar. Hoy por hoy, más y más mujeres, también algunos hombres, se dedican a embellecer sus manos. Las manos delatan nuestra edad, por eso desde Fanny Zavala te propongo esta nota. Fanny, nuestras manos delatan de alguna manera nuestra edad, por eso hemos venido acá para consultarte. ¿Cómo hacemos para mantener nuestras manos jóvenes? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué serían los primeros pasos? Bueno, principalmente la nutrición, porque lo primero que nos va a delatar la huella de los días, del tiempo, de los años, son las arruguitas que se nos van formando por la deshidratación de la piel, por el paso cronológico y también por todo lo que tiene que ver con el clima. Sobre todo en este tiempo de invierno, nuestra piel se seca mucho, entonces es sumamente importante que debemos nutrirla. Con una exfoliación, nosotros hacemos tratamientos con parafina, el tratamiento de manos es todo integrado, como todo en nuestro cuerpo. Pero, por sobre todas las cosas, una vez por mes, por lo menos, sería importante hacer una buena exfoliación, una nutrición en un lugar especializado, además de lo que nosotros podamos aportar en casa, que es crema todos los días, un tratamiento de aceititos en las cutículas. Bueno, yo creo que eso sería lo más importante, ¿no es cierto? Dentro de lo que es cuidado de la piel de las manos. A ver, ¿qué es una exfoliación? Por ejemplo, una hidratación, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los pasos? La exfoliación se hace con una crema con gránulos, que seguramente todas tenemos alguna en casa, entonces podemos pasarnos en la mano, como lo mismo en el rostro, en la misma crema podemos usar en las manos, le hacemos unos buenos masajes, ¿no es cierto? Con esa crema con granulitos, luego nos enjuagamos las manos, bien enjuagadas, porque eso queda pegado a veces debajo de las uñas y nos puede llegar a molestar, la secamos bien y le ponemos una buena crema nutritiva. ¿Eso es mejor hacerlo a la noche? Generalmente, porque te va a dejar las manos un poquito pesadas a lo mejor, con una sensación que por ahí no es lo más cómodo en el horario de trabajo. Entonces sería importante de noche, te podés dejar una buena crema pesadita para que penetre durante toda la noche. Eso es lo que nosotros nos tendríamos que hacer, ¿no es cierto? Diariamente, te diría, o por lo menos el tema del pulido lo podemos hacer dos veces por semana, diariamente la limpieza, la higiene y la crema, sí, definitivamente. Es cuestión de acostumbrarse, como cada una de las cosas, ¿no? De tomar los hábitos, así como higienizarnos la cara, el tema de las manos. Exactamente, es muy importante. En la época en que estamos viviendo, nuestras manos son un arma de trabajo. La mayoría de las personas es una carta de presentación en cualquier trabajo, ya sea en una oficina o en un lugar de venta al público, las manos están siempre a los ojos de los demás. Entonces hay que tener presencia, tienen que estar bien presentadas, prolijas. Hoy en día, por ejemplo, la tendencia de la uña corta, vos lo habrás visto, lo vemos en la tele, la mayoría tienen las uñas cortas, con diferentes tonalidades, rojos o claritos, eso va de acuerdo a lo que cada una necesita, pero es una forma de tener una mano arreglada y que sea muy práctica. ¿Qué es lo último, qué es lo chic con respecto al corte de uñas y con respecto a los colores? ¿O los colores tienen que ver con la ocasión? Sí, yo creo que podemos tener la novedad en una persona muy joven, no es cierto, con estos colores tan estridentes a veces que vienen, que son muy bonitos, pero también requieren un cuidado mucho más especial. Pero digamos, en lo cotidiano, lo clásico, una persona que puede tener cuidado de sus manos en una oficina de cualquier índole, la francesita se sigue usando, es un detalle muy bonito y sin embargo una cosa clásica. Las uñas en colores oscuros también quedan muy bien. Vuelvo a repetirte, mientras no vaya, la persona no tenga una exposición demasiado a que se le puedan levantar, eso está bárbaro. Y si no, una mano con las uñas cortas y un detalle de un esmalte translúcido, como se usan tanto ahora, queda perfecto. ¡Suscríbete al canal!